¿Qué es la torta a repartir? ¿Qué es la torta a repartir? En mi caso, ha habido varias iniciativas concretas que facilitaron esto. Una es el premio Raimundo Gleiser, que es un premio que se da, que concursan distintas regiones del país. El estímulo de, por un lado, del Inca, los festivales, el acceso a poder presentar los guiones, las distintas vías por las que uno puede acceder a una primera producción. Estamos viviendo un momento muy especial del audiovisual en general, con todo lo que tiene que ver con el cine y, por otro lado, todo lo que tiene que ver con el fomento a la televisión digital y todo el trabajo que se está haciendo en términos de lo que es los CEPA, los centros públicos de producción audiovisual. Es interesante estar el nombre, un centro público de producción audiovisual al que uno puede acceder para producir audiovisual. La renovación en todos los canales de la universidad de todo el país, en los canales estatales del resto del país, el acceso a TDA, al cable digital gratuito en todo el país. Un actor cuando trabaja desarrolla dos derechos. Un derecho que es el derecho laboral, digamos, voy, transpiro la camiseta, mi día de trabajo, se me paga a través del sindicato un callet o un salario, que eso es lo que yo gano por lo que trabajo. Y después hay otro derecho, que es el derecho de intérprete, en realidad se llama el derecho de propiedad intelectual, que está dentro de todo lo que es la ley de propiedad intelectual, que es la creatividad que yo pongo al servicio de ese personaje. Logramos, gracias a los buenos oficios de Néstor en su momento y de Cristina, que fue la que terminó firmando el decreto finalmente para que se hiciera la SAGAY, que es nuestra sociedad de gestión. Hoy los actores argentinos cobramos los derechos de propiedad intelectual que lo pagan los que emiten los trabajos de los actores. Hay una cosa nada más que quería agregar que me quedó en el tintero y que sí es importante estos 10 años y que es el tema de las paritarias. Nosotros hace 10 años discutimos paritarias y eso también es un tema ganado en estos 10 años. Con más o menos éxito, con mejores o por ahí más intentos de cambios que a veces no se llegan a lograr todos, pero nosotros hace 10 años discutimos paritarias y esto es muy saludable. ¡Gracias!